El silencio Y partir a tu pecho en dos medazos Y esa duda que nos mata disipará Vas callando lo que el corazón te manda Aunque sabes que tú misma te desdeñas Si dejaras ese orgullo que nos daña A los dos sin razón porque te empeñas No debemos callar si nos amamos Ser felices los dos es lo que importa No debemos callar es inhumano Ser cuchillo de nuestra carne propia El silencio de tu boca me hace daño Yo quisiera que tu corazón hablara Y partir a tu pecho en dos pedazos Y esa duda que nos mata disipará Vas callando lo que el corazón te manda Aunque sabes que tú misma te desdeñas Si dejaras ese orgullo que nos daña A los dos sin razón porque te empeñas No debemos callar si nos amamos Ser felices los dos es lo que importa No debemos callar es inhumano Ser cuchillo de nuestra carne propia